Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos con más GTA V sin censura, una cochinada superflua Estamos con Corvus, estamos con Josemi y estamos con mi hermanita, que se va a tener que ir ya, adiós Sofi Hola Oye, Elías, Elías, la gente estará un poco, has perdido un poco, ¿cómo se llama? La esencia, ¿no? ¿Qué te pasa en tu traje, tío? ¿Qué mierda es esta? Yo creo que es la corbata, que es nueva Sí, ¿no? Pero ¿qué mierda llevas, tío? El hijo puta que te ha hecho que te cambies no merece la pena Bueno, te has preparado para perder como siempre, Elías, para quedar atrás del todo, tío Pues siempre a observar el humillo que he hecho Te voy a comentar unas cosillas, Corvus, Corvus, coméntanos cosas de esta carrera, a ver Pues que no siempre los primeros son los que llegan los primeros Igual vas a ser primero toda la carrera y de repente, pues, te pones ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué me matáis ya, tío? ¿Qué te ha pasado, tío? Me choca el mierdón, tío ¿Mierdón? Voy a por Elías solo, tío ¿De mierdón o de azúcar, tío? Pues solo a por ti, que lo sepas Esto tiene puta... Mira ¿Qué gracia le va a hacer a Elías cuando caiga? Justito, justito cuando vaya a ganar ¿Pero qué mierda, tío? Esto la crea, ¿tá qué? Gracias, que patinas Esto es... ¡HOLA! ¡Qué ostión, chaval! ¡HOLA! ¡Que no ha muerto! Corvus no, ¿eh? Corvus no Por querer hacerle el troll Elías ¡NOOOO! ¡Otra vez he muerto, tío! Tío, me he quedado nada del puto de control Elías que esta carrera la ha creado, Tucker Elías va al primero pensando que... Bueno, bueno, ya llegaré Voy a llegar ahí, voy a esperarles Ya lo veremos Está troleando para que piensa que es así Y luego no es así, cabrón Que no Joder... ¿Esto la ha creado Tucker? No, 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 la ha creado Dimi Esta... Joder, otro Tucker, tío ¡He muerto tres veces! Que no, que esto es fácil Otro tío con el perfil psiquiátrico de Tucker Madre mía, entre Tucker y Ike Y ahora Dimi 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 Neutrón, ¿sabes? Vamos Elías No, ¿este quién es? ¿Es Corvus o quién es? ¿Quién viene detrás? Algún día llegaré Vale, lo sigo, lo sigo ¡Adiós, pico! ¡Oh! ¡Qué mal ha quedado el hijo puta! ¡Mira dónde me he quedado, por Dios! ¡En el puto hierro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos tenemos ahí! ¡Al límite! ¡Toma! ¡Qué cabrón eres, Corvus! Le voy a pisar el cráneo Bueno, hermanita Estoy la última Hermanita Mierda de carrera ¡Es esta cochinada! Hace un salida No sé, pero yo tengo a alguien aquí que lo voy a pillar ahora, tío ¡No! Se cae de la moto, tío, subiendo unas escaleras ¿Quién es para acá? ¿Cuál va? ¿Cuál va, Corvus? A ver si lo alcanzo algún día... Oye, el primero, siempre el primero, chaval Siempre ¿Y ahora para dónde es? Otra vez me la pego, tío ¿Pero por dónde es esto? ¡¿Qué cochinada es esta?! ¡¿Por dónde es?! Por el hueco de abajo, por el hueco ¿Te apuro? Sí ¿Por abajo? Tengo barricadas de aquí Es por abajo, es por abajo Mierda, tenía elías, tío, y me he confundido Me acabo de tirar y creo que tenía que... Menos mal que os he esperado, si no... Oye, Sofi, una cosa ¿Qué? Cuéntame ahora lo de la receta de la compota Joder, no me digas que no sabes hacerla ¡Compota de marihuana, tío! ¿Qué es esta mierda?! ¿Qué es esta cochinada?! No puede ser, tío ¡Que se caen los tubos! Adiós, no lias, hasta luego, bajo No puede ser ¿Ha acabado el primero, el tercero? No puede ser ¡Lo mato, eh! ¡Lo mato! Mierda, esta no sube, tío Tengo aquí al mierda Elías Mira quién va segundo, ¿me ves? Sí, sí ¡Vamooor! ¡No, Corbu no ha terminado aún! ¡Corbu no ha terminado aún! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Por dónde estoy subiendo? ¡Qué guapo! Mira qué suerte, chaval, Josemi ¡Pero hay más tubos de mierda! ¡Que sí, que sí! ¡O los tiro, los tiro, los tiro! ¡No! ¡Me caigo yo! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Mira qué buena! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Pero hay que subir por arriba, coño! ¡Le he puesto la rueda a Elías en toda la nuca, tío! ¡Mierda, tío! ¿Pero se puede pasar por esta hija de putez? ¡Pues dos veces, tío, seguidas! ¡Madre mía! ¡No puedo subir! ¡Hay más todavía, eh! ¡Hay más! ¡Hay más, no jodas! ¿Dónde estás tú, Elías? ¡Yo! ¡Jajaja, ahora me verás! ¡Los tiras todo, Elías! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se podía pasar, tío! ¡Oh, sí, sí! ¡Me queda mi justo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me caigo justo, tío! ¡Gano, gano! ¡Hasta luego, Sofi! ¡Carajo! ¡Yo os voy a tirar los tubos! ¡Mierda! ¡No, no! ¡No he ganado! ¡No he ganado todavía! ¡Me caigo otra vez! Dice que ha ganado. ¡Espera, espera! ¡No, tío, tío! ¡Qué cochilada es esta! ¡Talgo, Josevi! ¡No sé, no sé! ¡Tío, qué salto! ¡Elías! ¡Talgo, Josevi! ¡Y me caigo, y me caigo, y me caigo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dios, qué hago! ¿Cómo giro aquí? ¡Dios! ¡He comido bordillo, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Que caen más tubos! Sí, sí, sí. Yo adelanto alías, tío. Yo creo que le adelanto. Si tengo un poquito de suerte... ¡Paso, paso! ¡No! ¡Me caigo! ¡Vamos, vamos, Josevi! ¡Oh, sigue adelante, Josevi! ¡Llego! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Soy el campeón, hijos! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Un centímetro, tío. Un centímetro, tío. Un centímetro, tío. Justo ahí. He aparecido aquí. Adiós, prigaos. ¡Llego! ¡Llego! ¡Me ha adelantado! ¡Por esperarla! ¡Llego! A ver, a ver. Josemi, ya está. Segundo, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno. Yo creo que ha quedado... ¡Es que es la segunda! ¡Toma! Yo creo que ha quedado demostrado que yo soy el mejor, ¿no? Con estas carreras. Y... Y bueno, yo creo que este vídeo se va a llamar los tubos nauseabundos. ¿Qué te parece? ¡Usp! Está bien, está bien. ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Ahí tenéis el moro del pijama raya. ¡Ja, ja, ja! El moro del pijama raya. Y nada, como siempre, ya sabéis, tenéis los canales de esta gente de mierda en la descripción. Podéis pasaros para dejarles vuestros dislikes. Y nada, como siempre, like y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! Has funcionado con un ladrido, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Woo! ¡Mua! Hálen! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete!